¡Ja! Llegaron los caciques, así que... ¿Quiénes somos? ¡Dímelo! Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Si ya no tengo dinero, y si el trabajo se acabó ¡Véjame levanto! Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Y si el trabajo se acabó, yo me quito las penas bailando Tanto que le entregué, tanto que sin nada me quedé Me fui sin frenos, le amé sin miedo, fue mi osadía ¡Osadía! ¡Qué fácil olvidó! ¡Ja! ¡Cómo llegó a mi alma y se marchó! ¡Va! ¡Alecho pecho! Yo me levanto, vendré otro día Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Y si el trabajo se acabó, yo me quito las penas bailando Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Y si el trabajo se acabó ¡Véjame levanto! Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Y si el trabajo se acabó ¡Sí, se acabó, se acabó! Yo me quito las penas bailando ¡Agua! ¡Cógelo! ¡Dame, dame, 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 mambo! ¡Sopla, camión! ¡Ven a bailando! Sé que he estado estable porque te conocí siendo amable No resulta así que soy culpable De la noche a la mañana me sacaste un sable Yo haciendo contigo un tipo insuperable Sin dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Yo no soy segundo ni casero Soy un velero, voy a viajar el mundo entero Just getting on, whining in a rage Getting on real bad Waiting on this stage Them girl, them say I'm mad They tell me that I'm rude But I like it so Cause that put them in the mood Mood, 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 mood It's all the air that we waited Oh, yeah Oh, yeah And we anticipated Yeah, oh, no It's all the air that we waited And we anticipated Oh, yeah Waitin' on this stage For a la 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 The stage The stage Hollywood Sigue sigue bailando Sigue sigue gozando Hacer estojo el pomando Sigue bailando Hacer estojo el pomando Hacer esta bien Seguime Ven y com'e, ven y com'e Ven y com'e, ven y com'e Ven y com'e, ven y com'e Subba finis, let's go Subbalo, 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 subbalo Subbalo, subbalo, subcalo, subbalo Pepeote, secúrate, animate Pepeote, secúrate, animate y golo, congudu, congudu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!